Ay, ya estamos aquí con los horóscopos, con la intensidad del mundial, echándole muchas ganitas, mucha enjundia Pero para ti me quedo, Arias, hay que saber qué te depara en esta semana Bueno, pues las patas, oye, sí que patas para arriba, te estás levantando con el pie izquierdo, no Y chueco, a voltearse los calzoncillos, a ser más positivo Porque tú nada más estás echándole la bronca al de enfrente Cuidado con esas emociones, sereno, moreno, morenaza de fuego, por favor, por favor No te andes peli, no te pelíe, no se pelíe, déjese ahí Porque luego lo más está viendo qué hace el dejunto que no hace Y nada más una provocación y usted, como perrillo Entonces acuérdate que perro no come perro Y no puedes estar todo alterado Entonces para que no estés alterado, para que las cosas se te den bien Y no estemos ladrando para ti, me quedo, Arias Canal Puebla punto com